El turismo de cruceros en Yucatán continúa con su dinámica de crecimiento significativo, pues el 2019 cerró con la llegada de 146 embarcaciones y un total de 470.418 pasajeros, cifra que representa un incremento del 6.1%, con respecto a los 443.233 que arribaron en 2018. La Secretaría de Fomento Turístico informó que tan solo el pasado 30 de diciembre arribó al puerto de progreso el crucero Carnival Fantasy con un total de 2.668 pasajeros provenientes de Alabama, Estados Unidos, que disfrutaron de los servicios que se ofertan en el destino yucateco. De igual forma, la dependencia detalló que el martes 31, el último día del año, se registró un doble arribo de este tipo de barcos al puerto yucateco, el primero con 2.698 pasajeros y 869 tripulantes, y el crucero Dream con 4.501 pasajeros y 1.330 tripulantes, ambos provenientes de Cozumel. La CFutur indicó que para enero de 2020 hay 24 cruceros programados en arribos, lo cual consolida al estado como un destino atractivo para turismo de cruceros. Notivision.